Rátalo, voy por ti. ¿No es rátalo? Ah, vale, sí, sí, es rátalo. Hostia, que estamos aquí, que estamos aquí. ¿Cómo, cómo? Que yo estoy a su lado. Que yo estoy a su lado. ¿Cómo voy a comer? Si ha parecido a su lado. Espérate, voy a ir al campamento. Che, che, no me caiga, sin desgracia. No me caiga, sin desgracia. Oh, 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 oh. Le entro. Espérate, espérate. Espérate, vamos los dos. Se le entro del tirón, eh. Está abajo. No, yo estaba en el nido, Juanlu. Lo que está arriba del todo. Vale, vale. Voy, voy. Joder, son muertos, tío. Uy, acabo, uy, acabo. ¿Qué dice? Uy, acabo, uy, acabo. Es por aquí, eh. No sé qué haces haciendo abajo. Eficiente. Los lazoarillos me llevan por ahí, para abajo. Puto deficiente. Que no me digan esas cosas. Que por aquí... Tiro para abajo. Que está abajo, ¿no? Oh, sí, sí. Oh, 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 oh. ¿Se hace odio por ahí? Son muertos. Ya no te he dicho yo eso. Ah. Vamos a ver las ramitas, a ver. Odio ramitas, eh. Sí, sí. Esta animación no la había hecho desde que empezó el juego, eh. Qué coño. Pero donde... Los lazoarillos la me habían patrolao. Vente, vente, vente. Sígueme mirando. No tienes ni puta idea. ¿Qué dices? Vamos a ver. Tío, la ratian se pone a defender al rata. Lo sé, venga. Aún su puta madre, tío. Pues es una novia. Qué pesada. Pues es una mujer. Sí, sí, sí. Literalmente, literalmente. Qué pesada. Aún su puta madre. Pero ¿dónde está este chico? ¿Qué dices? Pero que se ha ido el bullaca bullaca. No se ha ido ahora, tío. Te peo, te peo. Te peo. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Que está allí, hijo de puta. Está allí, está allí. Te peo, te peo. Vamos a intentar, tío. Podemos recortar caminos para que no nos marees. Sí, 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 sí. Vaya digereta, tío. Que se va otra vez. Te peo. Te peo. A lo mejor por aquí recorto, recorto, eh. Sí, sí, recorto, recorto. Recorto, recorto. Oh my god. Esto es increíble, eh. Yo soy un maestro ya de la que insectos, eh. No es broma. Y maestro y todo. Por supuesto. Que sí, que sí, que sí. Que me mata el débil yo con la esta, eh, Juanlu. Tienes que usar armas metas. 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 Es más difícil tú de dar su muerto, tío. De hecho, la tier-li no está muy alta, ¿no? La tier-li que saca el vídeo. La mejor. La mejor. Ah. Pues la meta. Literalmente la mejor. Ya, ya, ya. Y la... La chaspada la pone como la buena. Como una mierda, eh. O sea, si no tuviera licebornes, sería la peor. Estamos muertos, eh. De hecho, puedes hacer eso, Juanlu. Cuando te... Cuando te subes, ahora que tienen la garra, puedes clavarle la espada esa que la carga al tope. Vaya, God. Eh, no te enseña cómo se usa, cabrón. Vale, te enseña, espérate. El red 2. Mira, le das el red 2 y con el círculo te montas, ¿no? Sí. Y cuando estés... Tienes que estar bastante cerca, eh. Parece que no, pero tiene muy poco rango. Vale. Y cuando estés montado, para rasgarle una parte y hacerla debilitada, el triángulo, ¿vale? Vale. Luego... Luego, estando subido en la cabeza justo, o sea, en el puto cráneo, y le das el círculo, lo girarás de dirección, ¿vale? En plan, de darle la vuelta... Mmm... 180 grados, no. 90 grados, en plan... Sí. Derecha, luego abajo, luego izquierda, sí. Y solo puede ser cuando esté tranquilo, cuando esté enfadado, no. Vale, pues. Cuando, por ejemplo, si estás mirando para acá, lo cambias para acá, y con el R2, con el de... Bueno, el R2, básicamente. Sí. Con el R2, le metes la cápsula de Slinga que tengas. De igual a que sea, eh. El musgo, la piedra, lo que sea. Funciona con todas. Menos con la flash. Eh, le metes el R2 y lo estampas. O sea, lo envías hacia delante. Y se estampa contra el muro. Y a partir de ahí, le metes. Vale, vale, vale. Y eso sería todo, compañero. Vale, vale, vale. ¿Sería todo, compañero? Vale, vale. Sí, sí. Y ten cuidado porque yo pesco muchas veces de subirme cuando está haciendo ataques. Y me tiré y me quita mucha vida. Eso me pasa mucho también. Que me intento subir para rasgarle las partes Pero está haciendo un ataque y me tira Que me como más daño, tú Si has comido daño, te vas a comer mi pollo Voy Y todo feliz, feliz No me quites el rastro Escuchas artista ya, eh Sí, sí Está el enllonado arriba, ¿no? Va abajo, mejor dicho ¿Qué? ¿Se ha cambiado otra vez? ¿Se ha cambiado? A ver ¿Qué estás yendo, tío? ¿Y yo qué estás haciendo, tío? ¿Este tío es un troll o qué pasa, tío? A ver, trolazo, tú Escuchame, ¿se va a dejar de reír de mí o qué pasa aquí? Está volviendo, está volviendo Está volviendo A ver que vuelva, a ver que vuelva, eh ¿O no vuelve? ¿No vuelve, no? Yo te he contado La muesca vía, esta Se ha quedado Allí en el escondite ese de Gringer Espérate No lo pones Vamos Para que Gringer, tú El rato de los Vamos a tardar la vida, ¿no? En encontrar los gilipollas Vamos a la misión ya Está aquí, está aquí ya Analítico, tú Otra vez se mueve, tío ¿Qué tío? ¿Estás jugando conmigo o qué pasa? Míralo, míralo, chico Pasa por la izquierda Ven, ven, ven Vamos a donde está yendo directamente Ya está Odio, lo odio Ah, qué tío Re mi serio Uyaga, uyaga 619 Hey, uyaga, uyaga Es mi pueblo Uyaga, uyaga Eh, aquí, 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 aquí Oye, enganchada Enganchada Oye, enganchada, eso es lo que pasa Oh my God, que retrati Oh my God, que retrati Oh, me ha pegado Que se te engancha, que yo te vea, que yo te vea, que yo te vea, que yo te vea, coño Está guapo, eh Vale, pues no me importa Bien, 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 bien Me quita los antídotos, Juanlu Que cagada, que cagada monumental Me quita el insecto, tío, pero no vamos a pegarle Cóbelo, 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 cóbelo Cóbelo que yo te estoy viendo Ahí, cabrón Ahí, ahí, no, ahí no ¿Ahí sí? No, ahí tampoco, tío Qué pesado la carga, tío Ahí, ahí, perfecto, ahora te puedo pegar No podía pegarle hasta ahora, tío Lo podía, pero peor Ahora voy a pegarte con todo Te voy con todo, te voy con todo Corra Se nota que le estoy metiendo ahora, eh Tío, ¿qué? Sí, sí Lo he follado en un momento, eh, Juanlu Cagrón, lo estoy follando, eh Pero el basto, vaya, roto, tío, guapo Me estoy bien, estoy bien, estoy bien No, no, me ha tirado, te ha tirado No, me ha tirado, me ha tirado ¿Dónde va? Me ha llevado con él, me ha llevado con él, eh Vaya God Toma, cabrón Te voy a follar aquí en el nido Madre mía, lo que quita es la garra Con la garra no me enlece Ya está, atacó a la rota No quiero saber nada Y te callo en la puta boca, literalmente Ya me gustó mucho Está vídeo, ¿no? Si, 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 si Vale, vale Me voy a decir cosas que no me llevo Me lo voy yo Me lo voy yo Me lo voy yo Me lo voy yo Tranquilo, tranquilo muchachito ¿Qué estás haciendo tú? No me la han, no me la han, no me la han ¡Toma loco! ¡Toma loco! ¡Toma loco! ¡Toma loco! ¡Toma loco! ¡Toma loco! ¡Tome, gott! Está guapo, ¿eh? Subirte ahí. Sí, sí. ¡Que no diga eso! ¡Es que es! ¡Es que es! Y no le quitas poco, es que... ...nacemos de este ataque y hay veces mucho. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Hostia! ¡Se va! 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 Te voy a tirar por aquí. Pues no. Pues no me voy a poner el mod. Sí. Me voy a poner el mod de daño. ¡Que no! Te la crees ya, tú. Sí. Y como se va hace una foto, me invita a jugar a mí. A mi novio, a mi padre, a mi abuela y a mi primo también. Sí. Ya, ya. Sí. ¡Que te salto en la cabeza! Toma, cabrón. Estoy peleando en el aire, Juanlu. Sí, sí. ¡Qué cojones, tío! Eres muy bueno y justo me he tirado por debajo eh Es el único que le propone un desafío Vale ya tengo los 3 skin sector No entiendo la cleve insecto de verdad Está rota, está rota Es lo malo de la cleve insecto que se rompe el afilado pero instantáneo eh, pero muchísimo Como de las tantas hostias seguidas Si a mi también, vaya cabrón ¿Dónde está tío? ¿Qué hace? ¿Quieres subir o qué pasa? Está bugueado, está bugueado Venga tonto, estoy follando en el aire Venga, búgate, búgate, búgate Yo estoy follando en el aire mientras Toma, me he montado, me he montado, me he montado Me he montado, me he montado ¿Sabes que si te desplazas con el cleve insecto a través de su cuerpo ¿Puedes hacer daño? 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 Ahora es god, porque solo podía yo Está cojeandísimo tío, ya está, parte rota Sí, 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 madre mía Madre mía que folladera llevas, cabrón Y te he chaseado con el King Tech 2 Madre mía Y está jajando por el culo, te lo llevas Y por el culo Y follado y... no sé, no sé ni que eres, la verdad Y quedas ahí y me engancho otra vez Y te enganchas Y me engancho yo también Ven aquí anda Esto pasa a ser arles de locos, ¿eh, Juanlu? Sí, sí Eh, putupitubi, cabrón Sí, sí, este va, este va a curar Este va a curar mucho, te va a curar mucho Bomba, 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 bomba Bomba Sí, sí, pero lo hacemos Me hago lo que folladela también La follo y le quito a la novia Vale, voy a ponerse a la novia Se ha ido Sí, ahora no Se va a curar el cripollas No sé, no puedo seguir las farillas Por la ration, tío Aaaaah Se va, se va, la ration Ahorita me estoy conmigo, tío ¡Está conmigo! Bueno, aquí voy a la ignoro Voy a intentar guiarme por mi instinto Espérate Espérate, mi instinto me falla Se ha quedado loco con sus soldados a la tela Eh Eh Eh, voy a reparar Eh Se quita el combate ¿Se quita el combate ya o aquí estamos jugando? No entiendo nada, la verdad ¿Pero por qué sigue el combate, tío? Ha ido para arriba, ¿eh, Juanlu? Otra vez al nido Eh, ¿quién es ahora? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has escuchado? ¿Qué es eso? Creo que es el... No sé, ¿no? No Es el dragón anciano de Elite de Liseborne Son como... Como resquicios de Liseborne No me mola No me mola, que viene para acá el dragón anciano de Liseborne No, no, es para que tú... Para que vayas notando el DLC Para que te caguen, ¿no? Para que te entras Sí, sí, sí Básicamente porque he visto la cinemática del... Del Liseborne Del inicio del DLC Y gritaba igual O sea, es que gritaba igual No me da nada de miedo Y te has cagado, ¿eh? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Tienes para meterle un golpe fuerte Que yo con este tampoco... Le puedo meterlo de las patas Estás cubriéndole, tío Vaya novia, tú Le meto lo de las patas Venga, como puedas Meto, meto, meto Meto, meto Meto, meto Meto, meto Meto, meto Pero quieres par de cubrirle, cabrón Te va, te va, te va Te va, te va Tienes engonchada Toma, cabrón Vaya, hazte lo que le he dicho Sí, sí Le he hecho un ataque en vertical en la boca Vaya, vale No, 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 no va a dejar No, 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 no va a dejar No, no te ve No, no me ve No, no me ve Se va, se va Se va, se va Bicho, se va a follar ya el novio, me piro Es posible a ratian cuidando del cadáver eso he hecho los huevos ya yo y va para arriba que te he visto y me llevo el huevo dejad el huevo que no se cayó el huevito se cayó a ver que dan ahora a mí el material de oro ha sido el ala pero que material de oro de mierda a ver a ver a ver si 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 aparte rotas 2 por la cola y lo apoyado así si de poco me salta dos garras de rat y un rubí de ratolos y un rubí a ver el rubí es chung has mirado si tienes para comprarlo en los rubíes de salcaderos si que mirarlo pues si no el objeto te va para la derecha del to y la gema de el rubí de ratolos te pide sello guberiano de oro deberías tener uno no es que no me sale sello de ratolos no se yo es rubí es rubí ese no me sale me sale me sale placa pero no me sale rubí placa si pues ya no tienes nada más aparte de la placa y es que gema de wyvern tengo yo debajo de la placa de ratolos gema wyvern pájaro gema de wyvern gema de hector mcdarrus rubí de ratian no se que no te salen esas cosas no también sale las placas y después abajo gema de wyvern gema de ratian gema de angenath lo de ratolos no no se no se pues tendrás que dropear la huevos ya está vamos voy eh investigaciones a ver ratolos objetivo a ver ratolos si va a hacer frozen o no ni de coña a ver ratolos si va a hacer frozen o no ni de coña a ver ratolos a ver ratolos voy a mirar una guía ratolos ratolos ¿de qué? de cómo conseguí el rubí de ratolos coña dropeándolo cabrón pero si no me sale a mi aquí osea que me lo tiene que dar si o si osea porque te sale a ti y a mi no me refiero eso no lo se pues miro porque habré hecho más investigaciones que tu boludo o porque eres un primate espero que tu pitore ¿qué? espero a esos pitore eh eh más bonito eh más malo botones eh eh no me lo eh eres muy malo ¿qué? 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 ¡Uy, gilipollas! ¡Eres un puto gilipollas! Pon aquí que tienes el rango alto y tienes que buscar intenciones que tengas recompensas, plata o oro, para que te de mucha más probabilidad de que te lo golpees. ¡Aro, si es lo que he puesto, cabrón, he puesto dos de plata y uno de oro! ¡Pues eso es! ¡Aro, lo que estoy poniendo! No tengo puta idea, no te entera. ¡Aro, está todo! Hay uno que es cazar al Rátalos, Juanlu, y al Anjanad, y te da tres de plata. Ahora, la cosa es que eso te lo dará en el oro, ¿no? Sí, seguramente. Pues hay uno que te da dos de oro y dos de bronce, y tenemos que cazar al Tobikadachi, al Anjanad y al Rátalos, en la misma misión. ¿De una? Sí, son tres mierdas. Bueno, bueno. Los tres, sin morir más de tres veces, cuidado, eh. Me los salgo. Vale, vamos de una. Vámonos para allá. Yo con el Eleven Sector soy God ahora mismo, eh. O sea, me cago en tu puta madre que te hace falta. Yo he vuelto con mi arma main. Quédate, la dos. ¿La katana? No, no. Mi arma main es la enchufada, que es la que usaba en el 3. Ah, vale, vale. Pues me has dicho que he vuelto. Sí, por eso he vuelto, porque usaba en el 3 y aquí usé katana. Porque he vuelto con mi arma main. Escúchame, la katana no era mala, eh, tampoco. O sea, que te centrabas mucho en el pincho. Sí. Y a lo mejor tendrías que centrar más en los combos terrestres. Cállate. A ver. Cállate, tú. . . . . . ? , Que hace esculpollas porque me cago en tu puta madre, Pero si aquí no hay campamento, ¿porque me trae el nido? Lo que te pasa diante, ¿no? Sí, literalmente, literalmente No sé, pues tiene el nido ¿Cuál vamos primero? ¿A por el topi? Para calentar Venga Por lo pingueo Lo pingueo, lo pingueo, lo pingueo, lo pingueo A mí no me sale el topi, me sale el Anjanath Y el Rattalos Vamos a poner el Anjanath, por ejemplo Voy Voy para el otro campamento ¿He comido? Tú no, no, porque si es este peo ahí ¿He comido? No, no, yo no he comido Voy a tempranar el campamento que estás tú Oh my god Yo no he comido Oh my god, que droleada Sí, sí, sí Es que nunca vuelvo a comer en la cantina de Jaster, a ti Nunca vuelvo a comer ahí Oye, ¿para qué vas a comer ahí si puedes comer en la misión? Pues me gusta mucho con todos los gatitos Es que aquí no hay gatitos apenas, a ti Os lo odio ¿Qué dices? Ya he comido Voy, momento, que estoy guardando la puta mierda alimentario Voy Voy aquí, Anjanath He puesto que no se nos uno a nadie Así pueden funcionar los guardos Porque, ¿para qué queremos más personas para esta misión? Vale, lo tengo aquí Voy, voy, voy Voy a por el Anjanath Hostia, ¿me estás, cabrón? Tengo aquí Voy a por la cola Sí Cabrón, se me ha ido Yo voy a focucharle la cola, ¿eh, Juanlu? Si quieres tú la cabeza o algo así Vale Eh, ¿no? Eh... Pasita? Cabrón, roja No Si No Te voy a recuperar esta mina Toma, cabrón Uy 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 Pero cuantas veces va a rugir tío Jode Si si Joder lo voy a estampar ¿vale? Vale vale A 3 si lo puedo Eh pues parate de girarte dirección tío Me estas troleando no entiendo Uff Y la cara que has hecho tío de 3 metros Uff Que gringa tío Ahora 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 Va por culo Se gane el veneno Si si Da igual Vuelve 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 Joder Vuelve 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 No esta saliendo nada bien esto Me estoy enfadando la verdad Que ensalado eh Si si Estoy perdiendo las putas cargas y no estoy haciendo nada Esta tilteando Una Dos Y Y Tres Ay que tengo las cargas Ay si cabrón Joder tío Las placas de gilipollas metes Ya Por una menos Por una menos Por una menos Que esta ñana Que esta ñana esta mas agresivo de lo normal Eh Por? No se que veo que no para de moverse y suele ser mas tranquilo No 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 Me esta zorlando el mando eh Si muero me voy de la partida Joder Uy el mando Uy el mando Uy si tuviera otro cojo un martillo ahora mismo Si tuviera otro eh Si tuviera otro madre mia chaval Dios Dios Uy Uy Aquí esta el topical hache Estan peleando Ya veras como ruge tío Estaban tranquilos sin pegarse Llego yo y disputa territorial Que coño deis Tío Otro dama Ese es muro cojo Que que? Ay locura tío Y me trae mi con Beyoncé tío Vamos a ver Venga venga carga quinceca Venga venga carga quinceca Vale, voy a por la cabeza. Fácil, tengo que llegar a por la cola. Da igual, voy a por la cuestión, hombre. Venga, hombre, es unida ahí, hombre. Me he subido, me he subido. Oh, my god, my god. Uepale, uepale, uepale. Yo estoy follando arriba. Me va. Me va. Voy a follar la cola, voy a follar la cola. No, no me ha dado lugar. Me quiero enganchar la cola. Dale, dale, con la prima. Joder. Tienes que agachar aquí, tío. Bájate. 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 Toma, cabrón. Lo que le he metido, joder. No, es que bájate, tío. Dejar de volar ya cuando vuelo yo, tío. Es que no tiene sentido. Joder. Otra vez. A ver, a ver. Todo ataque aéreo es cuando vuelo yo, ¿no? Uy, chaval. Uy, chaval. Muerto, güey. Muerto. Muerto, le voy a atacar en el Konsekto, chaval, qué cringe. Sí, sí. Sí. Voy a jugarlo, eh. Que me da, tío, que me da, tío, que es que es una risa, tío, una risa. Tío, 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 tío. Lo he montado, lo he montado. Lo he follado, lo he follado. Tío, 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 tío. Tengo el afilado en blanco el máximo y lo tenía en verde a la mitad. La que no paro de meterle. Madre, yo no los voy a inerotear, no me interesan. Me interesan el ratalos. Lleva por tiempo la misión. Me estoy pegando el campamento que está ahí al lado. No, pues ya. Lo he dejado ahora, ¿no? Cuando os lo digo bien. Eh, vale, ya. Voy... ¿Dónde está? Bueno, empiezo a torear, ya verás tú. Toreando, ¿no? Bueno, va a estar el angelito. Bájate, chicos. Tan difícil. Madre mía. Aquí. Yo no, yo no, yo no, yo no. Por las lianas esas de mierda, ¿no? ¿Pablo? Por abajo, por abajo me estoy... Sí, por las lianas esas. Ahora por las ramas estas de aquí, guarras. Y ahora... Para... Ya, ya, ya lo sigo, ya lo sigo, ya lo sigo. Bucea, 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 bucea. Bucea, bucea, bucea. Bucea, WTF. ¿Me desconectas? Ah, no. No, 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 no. ¿Pablo se iba a follar del Galaxi? Todo, todo. Y no nos ha hecho nada, sinceramente, eh. No, no, no. Bueno, a mí me estaba pegando, pero porque hacía... El ataque aéreo cuando estaba yo balando. Justo, tío, que gringes. Putísimo gringes, Dios. Voy a tirar el insecto. Uepale, tranquilo. Está movido, eh. Estaba en la puta, mamá. ¿A dónde? No sé. Vamos a ver. A ver dónde quiere ir el nene, venga. Resperamos, compañero, venga. Tú puedes. Vamos a ver. ¿Para arriba? ¿A dónde va? Arriba, ¿no? Vuelve. Creo que vuelve, sí, sí. O no. No sé quiénes son de base. Está ciente. Pa' abajo. Pa' abajo. Ah, payaso, tú. No está cómodo en ningún lado. No. Yo soy muy delicativo, hijo. Está buscando el fresquito, el asiento. Aquí está, yo lo tengo. Ahí anda. ¿Dónde, cabrón? Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. Engacho yo también. Oh, oh, oh. Toma, cabrón. Duole, duole. Duole, duole. Hola. Hermano, déjame la cabeza. Ahí, perfecto, ya está. Te voy a pegar. Uh. Tío, cabrón. Oh, tío, cabrón. Están cabronados. Sí, sí. Ahora lo bajo, yo lo sumo. Buena suerte, tío. La pelea haría guapa, cabrón. No, 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 no. Se cae un poco, tío. No, no, no. ¿Por qué me tiro, tío? Pero por qué pasa eso? En un ataque no te puedes caer, tío. No. subido, subido, oh my god, oh my god, esto es increíble, uapaa que no te estampes contra la mierda esto por tirarme, gilipollas, te estás haciendo daño a ti mismo, vale, follado, vale con todo, golu, habría que romperle la cola, habría que romperle la cola, te lo puedes debilitar, a ver si lo puedo debilitar, lo coge, lo coge, lo coge, lo coge, hay hay, le doilitar con la e, golu, y yo le he dado una cosa de la etapa, vale, perfecto, ¿estas bogeado otra vez? si, si, por el lado, gola, 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 se ha bogeado mucho, eh, ya, ya si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora me bogearé con ti, y reparando, pensando que se ha bogeado, pero que es esto, tío, madre ¡Hole mía, tú! A mí se hizo buguear, me da tiempo a reparar y no, no, no. Te debugueé instant cuando empiezo a reparar. ¡Para, para un poquito, niño! ¡No puedo mover, hijo de puta! ¡Que si, tío, por favor! ¡Madre mía, que fixado eres! ¡Ah, si no, no puedo escogerla de la cabeza! ¡Me tintearé y me iré! ¡No jodas, tío! ¡Para normal! Me ha cortado reparar, ha cortado reparar. Ya, me ha venido otra vez. ¡Qué cringe, dios! ¿Quién está justo a mí? Se ha escondido toda la hora y viene por mí. ¡Vamos! ¡Escupadí! ¡Echo maricones no quiero! ¡Me se escondan! ¡Ey, no quieres! ¡No me he borrado nada allá! ¡Venga, que anda! ¡Te tiras, eh! ¡Sí! Es decir, es lo que te digo, que muchas veces te comes daño por intentar montarlo. No cabe duda. Es que... No, no, sí, sí. No digo que te comes daño, sin querer. ¡Cortale la cola, cortale! ¡No he cortado la cola! Yo puedo pelear con el aire, eh. Está guapísimo, tío. ¡Vamos! ¿Me voy a montar otra vez? ¡Madre mía, tío! Este arma está chetadísima. Te montas con nada, tío. Con la minga, te montas. ¡Vamos! ¡Joder! En la minga, te fordía. ¡ Reparo, reparo. No tiene sentido el afilador que gasta esto, tío. El martillo en toda la misión no se me habría gastado el azul en toda la misión. Y así se me ha gastado como 3 veces 4. ¿Por dónde? Por aquí. No, es por atrás. Tienes que fijarte y estamparlo tú también, eh. Sí. Tienes que coger munición de sling a cualquiera y cuando esté calmado estamparlo. Eso estoy viendo que no se te ocurre hacerlo. Es como ya se lo haces tú, pues... No, no, yo es que no sé por qué, pero con la que la hay de insectos no se lo estoy haciendo, no sé por qué. Me centro en volar todo el tiempo con un Kringer. ¿Es por aquí atrás, igual? No sé, los los que me iban por un lado, era por otro. Bueno, porque estás cambiando más de sitio, es un Kringer. No, 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 yo la he perd Pressexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexex Se agarra, tío, pobre, ¿no? A lo mejor, eh. No, no. Vaya, tío, vaya, tío. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Va a fula por ti, eh. Te has caído bien. Vaya esa, que justo tiene la garra nueva. Toma, cabrón. Parte rota. ¡Ostia, no, no! Intenta tumbarlo, intenta tumbarlo, que lo follamos, lo follamos. ¡No, no, no! ¡Toma, lo tiré yo, lo tiré yo! ¡Toma, lo tomo, lo tomo! ¡Toma, lo tomo! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Le metí la cápsula y le he matado, ¿en serio, con eso? Vaya mierda, ¿no? Oye, ¿dónde le hemos cortado la cola? Que no se lo ha looteado, Juanlu. Abajo. Pues tienes que bajar. Yo sé si se ha looteé. Ah, bueno, no me importa. No me quiero ir a una cola, así. No quiero el chen del rato. Lo quiero por lo más difíciles que da el tío, pero tampoco... No quiero ir a la cola. ¿Eh? ¿Te ha dado algo, rubí? Placa, placa de rato. Ah, cabrón. A ver si no hace el rubí ahora, cabrón. Que son dos dorados, ¿eh? ¡Rex, polis! ¡Como que sepas! ¡Por favor, no se me hace el rubí! ¡Ale, vale, vale! Hazte un padre neutro ahora mismo. No, me suena yente ahí. Bueno, te jodes. No, no se creíte, va. No, no se creíte, va. ¿Cuánto? Sí, 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 sí. Que cringe, ¿eh? ¡No! Hostia, que nos dan de los otros, también. Pues como se va a dar llenas y de donde he llevado. Vaya cringe, tú. Claro, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo. Pues te voy a buscar uno solo del rato. O sea... ¡Ay, ratalos, amigo! Luego tengo yo... A ver, el rubí va a ser chungo de salada. Jorge, ¿qué pasa? ¿Todo andado? Sí, yo, yo. Captura, ratalos. No capturarnos. No. No es suficiente. Vale, vamos para allá. Captura. ¿Cómo captura? ¿Cómo captura? Captura, rata, lo pone. Es una captura, cabrón. No me jodas. Bueno, podemos capturar, ¿no? Pero no tenemos como capturarlo. No tenemos ítems. Pero se cobran, ¿no? Son trampas. Sí, pero... Bueno, voy a intentar comprar. A ver, aquí compro, a ver. Eh... No, era como una trampa eléctrica, por lo que sacías, ¿eh? Sí, yo tengo trampa eléctrica, pero creo que es la de escollo, más que la eléctrica, ¿eh? Habéis dicho, pero ¿dónde pone que es la de escollo? O si te da mucho para buscar, a ver si lo podemos matar. No, no, si quieres, lo podemos capturar, si tú quieres, ¿eh? Sí, me da igual, captúralo, matarlo. Es que no hay muchos contratos mejores que este, ¿eh? Pero te voy a buscar uno. Voy a cancelar este. ¿Cantamos un ratelos celeste? Todo... ¿Hacemos la misión de... el equipo azul y el equipo rojo? Que es un ratelos rojo y uno celeste. Venga. Venga. Eventos. Que voy, coño. Un rey no teme a nada. Pues no temes a nada, gilipollas. Pues me vas a temer a mí. Eres mi rey. No, no. Supongo que se pueda unir la gente o que no. No, no. Vale. ¿Cómo me ves con la... ¿Cómo me ves con el insecto? ¿Crees que hago más con el martillo? ¿Crees que...? Yo creo que haces más con el martillo pero por costumbre. Ahora mismo. A lo mejor te interesa aprender el insecto. A la larga te interesa más. Pero nos queda poco, ¿sabes? Por eso. Pero digo que hago más con el martillo pero no hago poco. Sí, sí. Ahora mismo. Ven, 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 ven. Con los ánimos ahí. Con los suelos. Ven. Ah. Ah, pues me la quito. No. ¿Qué dices tú? ¿Dónde estás viniendo? Estoy feliz. Ya, ya. Me ha quitado el elemento esto, espérate. No te lo quites. No, ya me has quitado el elemento. Vamos a ver. Que son dos ratas lo que viene bien. No, no, no. Aguarte yo. Bien, 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 bien. Y voy con el insecto, eh. Sí. Vamos, tío. Se lo ha podido, que bien. Voy. No te tardas mesitas para comer. Aquí. Aquí. Vaya mesitas, eh. No. Más cómodo. Ven, coño. Encomodidad, tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y clavar la piedra en el ano, eh. No sé. Ahí, ahí, ahí. Después, después, después. Oh, cosita, cosita. Y bebida fría, que nos viene bien. Para la calor. Por... Miam. ¿Por cuál vamos primero? El... El normal, ¿no? El normal. Que no moleste. Porque cuando estemos con el celeste, que es más chungo, si bien el normal va a tocar los huevos. Me da igual el normal, chico. Me da igual el normal. Me da igual el normal, eh. Patada. Bien, bien, bien. La gordura, bien. Sí, sí, sí. Eh, lo he visto. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pues te vas a llevar una estampada, no malgerme. Mientras estás tapando yo, espérate. ¿Cómo se hace? Venga. A coger las lingas. La munición. Eh, no. Está parado todo. Vente, vente para atrás. Vente para atrás y coja. Por aquí había piedra. Creo que por aquí había un montón de piedra. Fíjate si te lo marcan los lafarillos. Aquí vaya aguja. Mira esto, mira esto. Como sapo. Piedra, piedra. Tengo piedra. Toma tonto. Vitalia. Tengo piedra. 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 Espérate. ¿Qué me dan estos? Que se va. 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 Aquí es imposible no verlo, eh. Literalmente. En nadie bosque ni nada. Lo veo todo el tiempo, tío. Bueno, flipa. A ver si baja. A ver si baja. A ver si baja. Que mira lo que lleva. Che, como ha bajado. Si, si. Opa. Vale, tengo que engancharme en la cabeza, ¿no? Engancharme. Pero espérate. Que esté como un poco más a la pared. Porque si no, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Si, a la cabeza. A la cabeza. Y con el círculo lo giras, con el círculo lo giras. Claro. Está resuido. Vale. Con el círculo lo giras, tío. Acuérdate. Si no estás en la versión que tú quieres, con el círculo lo giras. Y con el R2. Con el R2 los campas en ese momento. Jorre, Walu. Es de vital importancia. ¿Te has dado? Claro, con las heridas. Ah, vale, vale. No me gustan cabronados, ¿qué dices? Coño, pero si no para de... Fíjate, fíjate en el mapa. Fíjate en el mapa. Fíjate en el mapa del ojo. ¿Ves que es amarillo? Sí. Esos que no están cabronados. Vale, dale, dale. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Están tirando, tirando. Es que estás en la cola, cabrón. Pero se me enganchan la cabeza. Pues se me enganchan la cabeza. Pues se me enganchan la estamina. Te hagas tu estamina, eh. Cada que te mueves. Cada que lo mueves a él. Si quieres saber que están... Si están cabronados, fíjate en el minimapa. Cuando salga el ojo en rojo, es que están cabronados. Si le salen amarillos, está normal. No, 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 no. No, no, no. Tú, tú, tú. Tiene que ser la cabeza, eh. ¿Le das o qué? Estoy mareado. Ah, Lord. Tengo que pegarle por si te lo juro. Dale, dale. Ahí, ahí, ahí. ¡Sámpale,ámpale! Qué buen cabrón, está guapo, eh. Ya, ya. Ahora se van cabronar, eh. Cuando los estampas se van cabronos sí o sí, vale. Bueno, sí, que hay que pegarle el máximo porque se van cabronos sí o sí. ¡Papá! ¡Uepale! Madre mía, lo que le estoy haciendo tú. ¡Vaya abuso! ¡Vaya abuso! ¡Somos la juventud! ¡Abusón! 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 ¡Vaya abono! ¡Abusón! ¡Vaya abono! No, no, ahora está normal, eh, Juanlu, te puedes volver a estampar. Por cierto, no sé si te lo he dicho, pero por ejemplo, imagínate que tienes 20 piedras, cuando lo estampas, gastas todas, da igual cuántas tengas, gastas toda la munición. Así que, eh, me tiré el de rato, ¿qué coño? Lágrima de Weeburn. Sí, sí. De Weeburn, vale. No, hay una de chocos. Ooooooh. Porque mira por mí, tío. Te hago 10. Oh! Ah, ahora, ¿tes lo buscó? No, no se lo había hecho pero no me lo había hecho Voy a salir, voy a salir, no acabo de dudar Opa, vale, vale, vale Oigo, voy Oigo, vale, vale La cual, la, 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 la tragedia Joder, cabrón, como, como huye Ahí, ahí, vete Ahí, ahí, vete Te he roto, Marte, ¿he roto? La cola, la cola, ¿no? Sí No lo sé, no lo sé La cola, la cola, no lo sé Vale, vale, perdón, se la he roto sin querer Pero todavía la he roto este Opa Mira Ay, 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 ay Me estaba jugando en serio Eh, me ha mareado, Juanlu Me ha mareado, me ha metido fuego y me ha metido venido Miren, 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 miren Vaya God, cabrón Te amo, gatito Es lo mejor que me ha pesado este mundo Ya, 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 ya Te he roto, güey Pero viví todo el tiempo, eh, Juanlu No sé qué le ha hecho No sé No sé No sé Pues ha firmado algo No sé No sé Algo, eh Sí Algún papel que viste de por ahí No lo ha firmado Por otro lado Hostia Me cago en el veneno de los cojones, tío Qué asco Se va Se va Se va Y a los que ha la cola Qué asco Qué asco Tío Tío Otra la cola, tío Aquí Me han tenido ¿Me llevan ya los lazarillos o qué? Aquí, vale Pues lo voy a estampar ¿Va a estampar? Se va a rugir, eh, sin le pillas de una ¿Puedo despertarlo primero y después lo hago? Ajá Ahora Metele un golpetazo fuerte, eh, para despertarlo Y ya cuando... Cuando ruja, pues ya... Sí, aunque si le metes muchísimo para despertarlo va a cabrearse de una ¿Le pego ya? Yo estoy llevando, pero si quiero pegarle yo Siempre que estés el ojo en amarillo puedes estamparlo, eh, fíjate solo en eso Ahí, ahí, cabrón, ahí te estoy siguiendo Tampalo, tampalo, tampalo No me ha puesto nada contra nada, lo mismo, ¿no? Es que te estás moviendo de sección Tienes que quedarte en la cabeza, no te tienes que mover ¿Cómo es con la cabeza? ¿Qué? Que no le doy a nada, o sea... Le has dado el joystick y te has movido de la cabeza al cuello o al cuerpo, que te he visto Lo habrá dado sin querer Ahora tú, tú estás aquí, diputado, para hacer esto Sí, sí, es que tienes en la cabeza, cabrón Espera un trabajo Está ya enfurcido Te estás llevando, animal Mira que te estás llevando, animal Dios Ah, te he tirado Oh, bueno, bueno, pero ¿por qué me he envenenado, tío? ¿Pero qué es lo que envenena este gilipollas, tío? No lo entiendo ¿Qué es lo que envenena la rata, la Juanlu? Las garras, ¿no? Pero si es que me envenena con la cola, me envenena con la sala, me envenena con todo Si se lo fuera con las garras, estaría de puta madre Ya está, ¿qué ha pasado? Como muerto ¿Cómo se ha muerto? Venga, venga, yo le pego un golpe Eh, otra placa, tío Esa es la puta Sí, sí Eres un melocotón Repara, ¿qué dices? Cuando tirame el meliferia, le das pena Tira la otra pelita, el dulce Cúrate el antídoto, me cago en tu puta madre, tío Qué ansiedad Madre de Dios Ansiedad de fuego, tío ¿Dónde está la otra pelita? Hay que buscarle Yo creo que estaba abajo, ¿eh? ¿Cómo va a tepearnos al campamento? ¿Al, al primero? Abajo, por dentro de la cueva Me suena verlo el otro día Por aquí ¿No es que hay viejas? A ver, a ver Oh, oh my god, oh my god Sí, son de él, ¿no? Para que se Sí, sí, sí Tratarlo celeste, ya lo han pillado Eh, aquí Para seguirlo San Pablo, muere Muere Pero, ¿dónde está el afloramiento minero? Me sale y no lo veo Afloramiento minero, aquí, 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 aquí ¡Oh, oh my god! ¡Eh! ¡Oh, oh my god! ¡Po piedra de la barra! ¡Oh, oh my god! ¡Eh, vida fría, eh! ¡Qué todo de vida fría! ¡Eh, todo de vida fría! ¡Eh, todo de vida fría! Me voy a tomar una... ¡Me gusta! Y el compañerito, eh! ¡Ahí está el artista! ¡Pero, coño! ¡Está guapo, eh! ¡Sí, sí! ¿Lo estampas? ¡Pero, coño! ¡Pero, coño! ¿A ver, no te rudes, rudes? Sí, sí, roja, roja Me he intentado meter una piedra, esto Toma piedra Toma piedra A ver, nena, esto donde no hay, pues, está movido No te confíes, eh Este del celeste Le he jodido la cola ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Es que estás en la cola, cabrón ¡Pero! ¡Para la cabeza y no le da nada, tío! Te estás dando el joystick sin querer ese huevo Te pone nervioso Te tienes que mover, es muy importante Tienes que estar en la cabeza Si no, no vale, para Joder, tío, envenenado otra vez Me cago en la puta madre de los venenos, tío Hacer un set antiveneno, tío ¡Joder! No, vale, a ver No, vale, a ver No, vale, a ver ¡Joder! No, vale, a ver No, vale, a ver No, vale, a ver No, vale, a ver Tienes que me atacar hoy Me han venenado otra vez, no se ni que he hecho El tonto de los venenos, joder No se si lo tiene jodido eh Estas avanzado aun sin ni cabronar eh, sin enganches Venga la saca bruna ya Joder Es que encima stunean todos los bichos tío, cada vez que te pegan stunean, danle un cringe tío con láseres Uff No solo vale con que te de una opción super fuerte, te stunea tío, es para lo siguiente Me pegan los best poids tío, estoy de risa Vale la misma edición tío Venga el meneno me trae retrasado de mierda Venga el meneno me trae retrasado de mierda Si si, me hago le hecha esa mierda Si si, me hagan y quiero seguro que se le queda pegado Si si, me hago le hecha Si, me hago un buen trabajo Si, me hago un poco Si, me hago un loco Si, me hago un loco O sea, polla constantemente y adiós Ya, ya, ya Bueno, mal, se ha ido del fuego, tío, es horrible pelar ahí Lo estampo yo si quieres, para que no te líes Sí, estámpalo O no, no, hazlo, hazlo, tienes que aprender, cabrón Pero contra este, más vale aprender contra la fácil, ¿no? Bueno, un ejemplo real, me sirve mejor todavía Que lo estampes Claro, estámpalo, siempre que puedas intentarlo, estámpalo Ya puede salir mal, que le pebes una hostia y ya está Ahí No, tiene que seguir contra la pared ¡Ahí, me he caído! Has bajado la stamina, ¿no? Sí Tienes que controlar eso también Tienes que sacarte el doctorado, ¿eh? Ya, ya, ya Lo han ganado por culo, aquí, ¿vente? ¿Qué dices? A cañón, a pegarle A cañón, a pegarle El mismo es un juego pelante La sigue retractiva, mi puta madre, ¿no? Mira si con la garretta, si la usas, la uso Pero está par, hombre No 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 Otra vez Mira por la cola, ¿eh? No, no, no Cortada Cortada Bueno, cabrón ¿Qué hacen los putos raptores estos, tío? Uy, qué cringe Uy, qué cringe Mira, mira, mira ¿R2? Que no me dejan, no, no No tengo R, R, R Aro, no tiene ni se slingas, pero el cabrón Aro, no, ni me caigo en eso Tienes que tener munición Aro, ¿qué estás haciendo? Aro, pero es que tengo que, que no caerme ¡Munición! Dale contra la pared Qué coño, tío Sí, sí, sí ¿Cómo te crees que lo estaba haciendo yo todo el tiempo con los chuneabas? Joder, se han cabrónado, tío ¿Me ha dejado? ¿Qué pasa? Hay un píder aquí, si lo quiere intentar Vamos a estar cabrón ahora, pero tío Cabrón, no Toma, dime como cerealo Bien, bien ¿Y la cola, palú? No, 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 no Y emote llorando ¿Qué vas, maquinón? ¿Por qué no me engancho? Qué asco, tío, de bicho Vete, vete, vete ¿Pero dónde está el nontidoto, tío? 4.000 mierdas de inventario, tío Se va Se va A ver si deja de moverse A ver, párate quieto No, no la has estampado No, no, no la has estampado, eh ¿Como que no? ¿Era es tan trono? ¿Sí? Sí, 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 vale Yo pensé que usted había tirado al suelo En plan... ¿Que me creí que estaba muy durmiendo, tío? Los putos retrasados Esos que son de una tribu Los pequeñitos No me lo puedo creer que me hayan dormido, tío. Ah, ya está. Venga, te va a pasar a mediar en dormirte, ¿no? Normal. No, ya está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, me voy. Te rotas con el King 6, ¿eh? Sí, coño, tío. No, ya está. No, ya está. ¿Cuántas? No, ya está. Es decir, cuando lo estampas, por lo general, suele dar material. Cuando lo estampas. Ah, pero que había de poco, poco ya. Vale, vale. Se le da por culo, pero lo intenta estampar, ¿eh? Sí, lo he estampado dos veces ya. No sé dos veces. Por eso, por eso. Ya lo he intentado, pero lo intenta. Es un god, tú. Es maestro. No puedes luchar contra tu sangre de god. Ya, ya, ya. Ya, eh. Pues cogiendo piedras estoy. Te vas lo que sea, ¿eh? Musgo, pipa roja, lo que sea. Te voy a dar con la polla. Bien, bien. Mira, vale lo que sea. Está aquí el artista, ¿eh? No te esperas. No, le voy a pegar yo. ¡Joder! Pues me están mandando. Cuando llegue yo a la leve. Voy. Espérate que estoy recobrando la lente. Espera que viene, bro. Sí, sí. A ver, a ver. Estampa, estampa. No, cabrón. ¿Qué estás haciendo? Pues pelando. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Es que no sé si estabas tus subidos. Pues me ha dicho que voy estampándolo. Ya, pero yo que sé. A lo mejor no está subido. Para, para. Hace un buen intento. No. Me quedo. No puede quedar ya mucha ayuda. No. No, a mí no debería. No puedo cogerle el rojo, tío Vaya mucho me ha pegado Cuidado, no vaya a matar, eh Vale, vale Te lo he visto, eh Que te lo he venido Lo mato Mata que no más, no se puedo Ahí llegas fácil, no? Da igual que... Que lo estoy tirando en el inquinsecto, pero como lo mata con el inquinsecto va a ser un poco meme, no? La transforma está, está cerca Me la va a bursar a mi también, creo Me la va a coger con las garras, como es un subnormal, increíble Venga, venga, vale Me vuelve de stun y de stun, eh, o sea, stunado, te coge con las garras, te deja otra vez stunado Ahora me mete veneno, luego fuego Madre mía, que cringe de bicho Quítate el fuego ya, no, que pasa Dale, le veo ¿Ya? Sí Vamos, coño, coño Vamos, coño Solo, solo Madre mía, que pesado es Lo estoy viendo ahí al fondo, al gilipollas No, 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 se había matado No, no, lo he follado Es que, ¿sale cómo me pasó en el Ensector? Hay partes de la misión donde lo he follado en un segundo, y otras en las que no consigo hacer nada durante 5 minutos. Es como muy irregular, ¿no? Y es que me ha derratado a los Celeste Plus. Ay, a ver que me ha ganado. No, no, tío, por esta no ha dado misión. A lo mejor el rubi es en la arena. A lo menos. No, disuelve el grupo, no, cabrón. Bueno, igualmente no iba a andar, o sea que... Es verdad. A ver. Abarrad a los Celeste Plus. Bueno. Te odio. La arena es la pelea más rápida, pero también obtienes la menor cantidad de recompensas. Lo mejor es hacerlo detrás de una investigación que te otorgue un recompensador empleado para vencerlo. Ya. Pues hay que hacer eso.